Bueno, en este video les vengo a hablar de las principales diferencias entre el ADSL, el cable coaxial y la fibra óptica Una de las diferencias que tiene el ADSL contra el cable coaxial o la fibra óptica Es que el cable, o sea, va desde tu casa, podrías ir hasta la central o hasta un nodo O sea, en realidad el ADSL no es ADSL, o sea, en algunas partes hasta la central O sea, hay partes de la ciudad o de sectores en las que hay unas cajas afuera En mi caso yo, como soy de México, está la compañía Telmex que usa ADSL Hay unas cajas que ahí les llega la fibra óptica, de ahí la convierten a ADSL Es parecido al tema del cable coaxial, ¿no? O sea, el punto es que se podría decir que es más directo, o sea, no se saturaría tanto porque no están todos los vecinos conectados así El cable coaxial, tú al tener un internet por cable coaxial estarías compartiendo el internet con todos tus vecinos Es decir, como si hubiera un río, o sea, como si hubiera un río y de ahí todas las personas tomaran, pues, agua, ¿no? Agarraron agua Si todos agarraron, pues, el agua se acabaría o se agotaría, sería escasa Así es el internet por cable coaxial Si tú, o sea, tienes interés por cable coaxial, todos tus vecinos se ponen a descargar O, 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 no sé, lo que sea O tú te pones a descargar Pronto se va a saturar todo Hay muchos, por eso hay muchos sectores en los que estás, el servicio de cable coaxial está muy saturado En otros no Y, pues, básicamente la fibra óptica es lo mismo que el cable coaxial Funciona de la misma manera Estarás compartiendo el internet con todos tus vecinos Eh, sin embargo, pues, o sea, la fibra óptica, ahí O sea, cuando va un cable de fibra óptica, en realidad dentro lleva más hilos de fibra óptica Y ahí, pues, se divide, ¿no? Para intentar como balancear, pero funciona de la misma manera El cable coaxial es, o sea, es igual, estás compartiendo el internet con todos tus vecinos Si en un dado momento, o sea, todo descarga, pues, si con la fibra óptica va a ser lo mismo Pues, se va a saturar Eh, una de las ventajas muy grandes que tiene el coaxial o la fibra óptica Es que pueden, eh, transportar una mayor cantidad de datos Por ejemplo, ahorita, eh, la compañía Telmex, eh, lo máximo que saca un paquete Que lo máximo que ofrece con ADSL son 40 megas Y en ciertas zonas No en todas Hay zonas que hasta 3 megas nomás pueden ofrecer El coaxial, en este caso, la compañía Megacable Que, o sea, que en la ciudad donde estoy es la que está Eh, puede ofrecer hasta 200 megas Tengo un video en Youtube que tengo un speed test con la velocidad de megacable Me llegan aproximadamente 193 megas de, de, de bajada, ¿no? Y pues, como 5 megas de subida aproximadamente Eh, pues, una, o sea, la diferencia del cable coaxial a la fibra óptica Es que el cable coaxial son pulsos eléctricos Y la fibra óptica son pulsos de luz O sea, estaría dejando, pues, la información a la velocidad de la luz con la fibra óptica Eh, pues, en la fibra óptica puede transportar mucho, muchísima más cantidad de datos Pueden llegar a los, eh, 1.4 terabytes por, por hilo Eh, por, o sea, por canal, o sea, por hilo Y de este, y pues Eso sería, es bastante, era muchísimo Se han hecho pruebas con, con el servicio de cable coaxial Con, que han hecho pruebas de llegar, de llegar a los 1.2 gigabytes por segundo Es el DOCS, ya sería el DOCSIS 3.1 Eh, pero ahorita lo máximo que ofrecen en mi ciudad, eh Que se ha ofrecido son 200 megas En Estados Unidos hay una compañía que, que se llama COX Esa compañía te puede ofrecer por cable coaxial hasta 300 megas Y 30 megas de subida Eso ya sería una velocidad bastante buena con Pues, o sea, ya, porque, por el tipo de tecnología que maneja Pero, o sea, se está mejorando mucho el, el cable coaxial Y se puede, puede llegar a, como mencioné, 1.2 gigabytes por segundo El cable coaxial, igualmente, no, como el ADSL No es, no es, pues, o sea, cable coaxial siempre O sea, llega un, un, un momento que es fibra óptica Eh, existen los nodos ópticos Voy a ver si lo, pues, aquí nodos Que son estos Serían como estos En determinado momento estos, por aquí tienen las entradas de, 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 pues, de, de, salidas de señal, perdón Y estas a la vez son alimentadas por fuentes Eh, de, de energía Aquí, no sé si se puede ver bien Tiene la fibra óptica O sea, esto está, o sea, en mi casa O sea, en mi sector Hay aproximadamente como a 200 metros de donde yo vivo Está el nodo óptico Hay zonas, pues, que el nodo si lo tienen muy saturado Y se satura Aquí podemos ver otra imagen Los dos de fibra óptica Aquí hay más, o sea Desde que existe la tecnología de cable coaxial O sea, ha habido los nodos ópticos Siempre O sea, desde que existe el cable coaxial O sea, no es que Eh, primero se inventó el cable coaxial y la fibra óptica Pero no Ya existe Cuando se creó el cable coaxial Ya existía la fibra óptica Por eso, o sea, siempre ha sido De, 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 de O sea, si mea cable Siempre ha ofrecido A sus clientes O sea, ha traído de sus clientes El internet por fibra óptica Y luego de ahí lo pasa a coaxial Es lo que hacen O sea Eh, pues, o sea No te hacen el Pues el favor de llevártela directamente a tu casa A fibra óptica Sino que, pues, ya te la mandan por cable coaxial Es mucho Más económico Sería La fibra óptica Pues ya hay muchas empresas Como en la CTP En Telmex En ciertos lugares Que, pues, ya te ofrece el servicio hasta tu casa Que es la fibra óptica Telmex, eh Con fibra óptica Tiene paquetes de 200 megas Y andan dando hasta 50 megas de subida Una de las ventajas en que pueden Pues, o sea, es a la velocidad O sea, la velocidad tan elevada Que pueden transmitir En, eh, axtel extremo Ofrece, pues, por fibra óptica 200 megas simétricos 200 megas de bajada 200 megas de subida Y, pues, y una de las grandes ventajas Que tiene la fibra óptica Es que No tiene ninguna interferencia De radiofrecuencia El ADSL tiene O sea, al ser el cable O sea, ser dos cables Directamente O sea, ni siquiera están trenzados Tiene muchísima interferencia Literalmente puedes escuchar el radio Desde el teléfono Y, pues, o sea Se pierde mucha calidad, ¿no? De voz y tanto de datos El cable coaxial Pues, no tiene Mucho este problema De la interferencia O sea, de que la tiene La tiene Pero no en su totalidad Porque aquí Como para mover esta imagen Tiene un blindaje Este blindaje Lo que hace es, pues O sea Impedir, pues Que la Que dañe la señal Se puede decir O sea Hay muchos cables De diferentes calidades Por ejemplo Este de Trae de Cubiertas de aluminio Y, pues, el cable Que es el central de cobre Y, pues, sería eso O sea Hay En el caso de Mi ciudad El El mea cable O sea El cable que ellos Me traen Según esto Es cobre esto No es cobre Es 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 aluminio Como Pintado O bañado De cobre O sea Eso sería una desventaja O sea Es Es bastante Sería muy diferente A las pérdidas De señal Que te van a llegar O sea Por aproximadamente Si el Si el Si se puede decir El corazón O el O el núcleo De la señal De cable coaxial Es de aluminio Estaría perdiendo Aproximadamente 1.5 Debi Por metro Es de De cable O sea Ya sería Bastante elevado Mea cable Lo máximo Desde el poste De tu casa Hasta El modem O Alguna televisión Solo puede Ser 80 metros De cable máximo Y pues En el caso De la fibra óptica Pues o sea No son Pulsos eléctricos Es un láser Es directamente Un láser Que llega Pueden hacer Se pueden hacer Enlaces De Bastantes kilómetros De De hecho Hasta 100 kilómetros Hasta más Con un solo láser Las pérdidas Son mínimas Uno de los problemas También que tiene La fibra óptica No es la interferencia Pero es El Lo helado O sea Como le diré En temperaturas En las temperaturas Bastante bajas El vidrio El vidrio Se No sé O sea Se opaca Se podría decir O sea O algo así O sea No O sea Como le lo explico Es como que Se opaca O sea O sea No sé Como explicarlo muy bien Pero hace que La luz El láser No pueda Llegar O sea No pueda llegar bien O sea Y si Y si Y si El tramo De fibra óptica Es larguísimo Y se contrae Toda la fibra Pues no va a llegar El láser al final O sea Y se Terminarás perdiendo Igual En temperaturas muy bajas Son una de las diferencias O sea Hay muchos tipos De tecnologías Que ofrecen En el servicio O sea Como Que como es La tecnología Por radiofrecuencia O la WiMAX Que en este caso Ofrece Axtel El acceso universal Que es por Que sería por antena Pero ya La limitante Sería la velocidad Pues actualmente No hay Compañías Que te ofrezcan El internet O sea Directamente A tu casa Por cable Ethernet Pero O sea Pero si te Ahorita Toda La mayoría De las compañías Ofrecen Por cable coaxial Por gran mayoría Y algunas No todas Algunas Ofrecen Por fibra óptica Pues La diferencia Serían esas O sea Tu Si tienes cable coaxial Estás compartiendo El internet Con todos tus vecinos Y todos tus vecinos Se ponen a descargar A lo loco Pues Te saturará A ti también O si tu Te pones a descargar A lo loco Pues Saturarás A tus vecinos Pues Eso es Más bien Todo Una Una de las Ventajas Que tiene la DSL Que Si tu conectas Un teléfono Aquí Un teléfono Pues No ocupas ¿Cómo se dirá? ¿Cómo se dirá? No No ocupas Tenerlo conectado A la corriente Directamente Al teléfono Solo O sea La energía Le llega por el cable En el caso De la fibra óptica No Del cable coaxial No Tienes que tener Poner un modem Y del modem Puedes sacar Líneas telefónicas Y pues Tiene que estar conectada A la corriente Y si se va la luz Pues No No hay teléfono La fibra óptica Lo mismo Si se va la luz No hay teléfono Internet Y pues Creo que Ya sería todo Más bien Son las principales diferencias La fibra óptica Pues Ya Ya De ahí De que Si te llega a tu casa Fibra óptica Ya siempre Siempre hace fibra óptica Hasta cualquier parte Hasta cualquier parte O sea Ya Como a que me refiero Con cualquier parte Por ejemplo De que Si tú En otro país Tienes un amigo Y le llega también Por fibra óptica Siempre va a ser fibra óptica O sea No va a ser de que Sea de ahí Se convierta Fibra óptica Lo saca 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 Pues Creo que Ya sería todo En esta breve Explicación Pues Gracias